Estamos en la Plaza Caicedo, las mujeres que se arriman a sentarse allá tienen que tener licencia para poder estar allí porque si no, la sacan a patadas. Ahí está claro, usted sienta allá y usted qué hace aquí. Le dicen a la otra señorita que mantienen ahí. Ah, pero ¿verdad? Lo probamos. Tiene que tener carné de la Plaza de Caicedo, Carmen, porque ahí no se puede entrar usted tan fácilmente. Estamos en la Plaza de Caicedo, la Plaza Mayor de la Ciudad y al fondo Cristo Rey. Ya vamos a pasar. Ya pasamos. Aquí está el tribunal también. La justicia y al fondo la catedral. De la Ciudad de Santiago de Cali. Estamos en la Plaza Caicedo y ya le advertimos a doña Carmen de Ospina. Que si se va a sentar en una de estas sillas aquí, tiene que tener licencia de funcionamiento, carné de sanidad, de todo. Porque si no, primero el tránsito se la lleva por bar parqueada. O segundo, las muchachas que están a sentarles, ¿usted qué hace aquí? ¿Nos va a quitar el cupo o qué? Pague el cupo. Miren. Todas estas, si no, que están ahí la mayoría, son mujeres hermosas, mujeres divinas. Esta es la Plaza de Caicedo. Ah, ¿no sabías eso? Y apenas la abuela se ríe, nomás de decir, no, esto es... Está en la Plaza de Caicedo, acá en la Ciudad de Cali. Bueno, Carmen, ve allá. Si usted va a trabajar aquí, tiene que ir a la oficina de allá para que le den el carné. La Plaza de Caicedo, en la Ciudad de Santiago de Cali. La Plaza de Caicedo, que se ha convertido en los últimos años en un espacio para que las señoras y señoritas inviten a los caleños que circulan por acá a tener un rato de sexo. Esta es la Plaza de Caicedo. Acá en la Ciudad de Cali. Sí. Vale 5 mil, vale 5 mil el carné, compañero, no haganlo loca, 5 mil para poder estar aquí. Aquí la sacaron un tiempo, cuando se salió el escándalo, la policía y la policía se lo ponen en su tránsito. Ya lo último en la segunda guerra. ¿Con los qué? ¿Con los pensionados? Sí, ya saben que estaré ya aquí. Gracias.